hola qué tal amigos sean bienvenidos a otro vídeo blog más de la tiendita en esta ocasión quiero que me acompañen a un día en la tiendita desde que iniciamos desde que abrimos hasta que cerramos acompáñame a ver este vídeo para que aprendamos todo lo que hay en un negocio y también descubras si estás dispuesto a pagar el precio de este sacrificio de estar en la tienda pero también ver las ventajas y desventajas de este negocio así es que quédate ver este vídeo dale like suscríbete al canal y compártelo con todos tus familiares y amigos y ahora sí vamos a comenzar a y y y y Gracias. Siempre antes de comenzar amigos el turno en la tiendita debemos colocarnos nuestro respectivo cubrebocas y pues todas las medidas sanitarias por la situación que estamos pasando actualmente y después de esto pues vamos a ver toda la parte de la limpieza porque pues siempre un negocio tiene que estar o permanecer limpio, entonces colocamos nuestro cubrebocas nuevo, colocamos nuestro gel antibacterial y vamos a sanitizar todas las partes que se ocupan en el negocio, esta parte amigos es donde los clientes colocan su mercancía, sus cosas y están por lo general en contacto constante con las manos, entonces aquí vamos a aplicar nuestro sanitizante para que no haya problemas con lo de la infección, ahorita vamos a limpiar y también otra parte que constantemente agarran es este, el de la agarradera del refrigerador, entonces también este lo vamos a sanitizar para que no haya problema y de hecho nosotros lo que siempre hacemos antes de iniciar turno en la mañana, sanitizar toda la mercancía porque todo está en constante contacto con las manos de los clientes. Y así es como va comenzando el día en la tiendita amigos, lo primero que ahorita vamos a hacer es acomodar el relajo que tenemos acá, siempre desde un día antes se queda, se queda esto porque como ya cerramos noche, entonces ahorita tenemos que acomodar, lo primero que hacemos nosotros es recoger cuentas de ayer, de los días de ayer y quitar los documentos que son de la administración, entonces vamos a quitar todos estos papeles, vamos a quitar estos, estos son precios de coca y vamos a ocupar un nuevo documento, este vendría siendo nuestro nuevo documento acabo de llegar el pedido de la coca amigos, vamos a ver que pasa aquí buenos días buenos días buenos días buenos días Vamos a dar un poquito un poquito. Vamos a dar un poquito un poquito. De dos y medio del litro un cuarto. Le faltan tres botellas de tres. ¿Sí? De dos y medio del litro un cuarto. De litro un cuarto. Sí. Sí, son catorce botellas. Catorce botellas. ¿No se tenés una coca de tres de chalet? ¿Perdón? ¿Coca de tres de chalet no se te puse? No, son esas. Sí, son catorce botellas. 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 ¿Coca de tres de chalet no se te puse? Sí. Una reja de tres. Las dos de tres ventanales que se te vaciaron. Sí. Valle de seiscientos y del agua de seiscientos. Mil setecientos doce más el envase. Un poquito de ventano. Y un ochocientos cincuenta y dos por más. Sí. Chequense amigos el pedido de coca. Pedimos dos rejas de tres litros. Esta es coca de tres litros retornable. Pedimos dos rejas. Pedimos esta de coca de cuatrocientos. Pedimos el del Aguer. Y pedimos el jugo del Valle de seiscientos. Y de este lado pedimos tres. Que esta se vende muy bien. La retornable. Tres rejas. Vimos cuatro Fanta. Y dos cajas de vidrio de litro un cuarto. Y nada más por esto. Más bien casi dos mil pesos. Fueron mil ochocientos cincuenta y dos pesos. De este pedido de coca. Y pues vamos a acomodarlo para que no esté aquí. Y esto es lo que muchas veces les comento amigos. Mucha gente en su negocio. Así como le llega el pedido de la coca. Nada más ahí lo deja. Y sigue atendiendo. Hay que acomodarlo. Siempre toda la mercancía que llegue. Hay que acomodarla. Que no esté nada más así. Este en el negocio aventada. ¿Por qué? Lángel de la coca. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Ya quedó rellenado el refri de la coca Ya quedó el pedido De hecho hoy es martes Y los martes siempre lo primero que tenemos Es el pedido de coca Así es como quedó por dentro Miren amigos Quedó ya llenito este refri Bueno medio llenito Porque cuesta llenarlo Ya vieron ustedes cuánto invertimos Y la verdad es que no se vio Nada Nada, nada Todavía nos faltan más productos La coca desechable todavía no tenemos de ninguna presentación De grande Bueno de chica pues la que más sale Que es la de 600, 400 y la de al litro Pero de ahí en fuera Nos faltan las de 2 litros La de 2 y medio La de litro y medio La de 3 Es desechables y demás sabores Pero mientras pues con esto ahí vamos amigos Vamos a continuar con nuestro día Ya una vez que estamos empezando el día amigos Este es nuestro documento o nuestro formato Que nosotros ocupamos Para la administración Pues vamos a ponerle la fecha del día de hoy El día de hoy es martes 10 de agosto Y acabamos ahorita de hacer la inversión del coca Que ustedes vieron que pagamos 1852 de la coca Y ahorita acabamos de pagar las tortas que fueron 62.50 Y también pagamos el pan de 67 pesos De este lado vamos anotando la inversión Como ahí lo dice Inversión, producto y cantidad Y de este lado es la salida de mercancía Cuanta mercancía sale Y el total para que al final del día Hagamos la cuenta Y al final del día les voy a enseñar más o menos Cómo terminó esta lista De hecho tenemos aquí una hojita De hecho acá tenemos otra hojita Porque se llenan por lo general Dos hojas de pura salida de mercancía Entonces al rato les voy a enseñar Cómo quedó esto Y bueno amigos antes de comenzar el día Qué bien nos caería Un juguito de naranja Aquí tenemos un juguito de naranja Para comenzar el día Yo sé que muchos de ustedes Prefieren tomarse un cafecito Un pancito La verdad es que hoy amanecí Con ganas de tomar algo fresco Y siempre procuren darse un break En su trabajo, en su negocio Para que puedan tomarse su cafecito Su tecito, su juguito O algo natural sale Y continuamos con la limpieza del negocio Quería comentarles amigos Que en la entrada colocamos este cartón Porque si ustedes ven Ya salió el sol Y el sol pega mucho Y muy fuerte de este lado Entonces todo el sol Da directamente acá A donde está el exhibidor de sabritas Entonces colocamos mientras Mientras improviso ese cartón Para que no le pegue Directo el sol A las sabritas Si no se achichinan Y luego saben ya diferentes Y vean así se Se mira el Así se mira ya el negocio Desde Temprano Algo que no les había enseñado Es la bodega Que ya la reacondicionamos O ya la movimos Aquí tenemos La cerveza Aquí tenemos la cerveza De este lado Porque sale mucho De hecho el huevo ya se acabó Hoy vamos a comprar Esta caja es de verdura Igual hoy Hoy llega la verdura Y en esta parte Tenemos todo lo que son Pastas Tenemos pan molido Tenemos veladoras Que de hecho Ahorita vamos a rellenar Tenemos sobres Tenemos sobres de té Que esos se venden Se venden muy bien sueltos Por ahí tenemos Una salsa valentina escondida Esto es puras pastas Porque estas se venden muy bien Abajo tenemos nuestra Reja de pepsi Que ya nos regaló El promotor de pepsi Porque ya vamos a empezar Bueno y más bien Ya metimos pepsi Acá tenemos Peña fiel Lo de coca El del agua El del valle Acá tenemos nuestra Reja de bol Que esta se vende muy bien Tenemos nuestra Caja de maruchan Les recuerdo que esto Que les estoy enseñando Es este Pues prácticamente Pura mercancía En bodega No es La mercancía Que se exhibe En el negocio Acá abajo Tenemos Una caja De jugos vida Acá abajo Agarramos una promoción De tres rejas De red cola De dos De ese lado Tenemos Las tostadas Y de este lado Tenemos Lo que son Refrescos Allá tenemos Bol Tenemos agua Pequeña Del scotch Citrus Y cola Allá tenemos Cocas de 600 El spray Tenemos los jarritos Las manzanitas El sidra molde Square Peña fiel Que ya se acabó De este lado Tenemos caja De frijoles Bayo Refritos Que salen Muy bien Y allá En el rincón Tenemos la caja De roma Y tenemos Tres cajas De jugos Viras Pequeños Y hasta acá abajo Tenemos todo Lo que es De peña fiel De sabores Limonada Naranjada Y mangada Para cuando Hay que rellenar Aquí tenemos Nuestra bodega Y pues ahorita De hecho se va a invertir Al rato Hoy es el día Más fuerte De inversiones Por eso es que Se los quiero mostrar Miren aquí Les enseño Cómo llegó El panecito Calientito En la mañana Nos dejan Del mil hojas De los demás Que rico Pancito Aquí está el pancito Para ahorita Echárselo Con un cafecito Las tortillas Todavía no llegan Ya no han de tardar Y aquí tenemos Las tortas A ver Voy a dar una explicación Porque en los videos Anteriores Muchos dicen Cómo vendes tortas Ellos piensan Que son tortas Compuestas A ver Aquí en Puebla Al menos Estas se conocen Como tortas No porque sean Tortas preparadas Las tortas preparadas Se conocen como Tortas preparadas O tortas compuestas Estas Se conocen como Simples tortas O sea tortas Así le llamamos Y muchos dicen Que vendemos Tortas preparadas No Cuando digo tortas Me refiero A estas tortas Amigos Estas son las tortas Las famosas tortas Al menos aquí en Puebla La gente Le llama así Tortas Teleras Hay otros panes Que son bolillos Pero esas son Las famosas tortas La mayoría de la gente Si ustedes le preguntan Les va a decir ¿Tienes tortas? Nunca va a llegar Y les va a decir ¿Tienes teleras? O ¿Tienes bolillos? Si no Ellos lo conocen Como tortas Aunque no son preparadas Ya cuando tú vas a un lugar Donde venden tortas preparadas Pues ahí se conocen Como tortas preparadas O tortas compuestas Pero esta es la famosa Torta simple ¿Sale? Las tapamos Para que no estén así Como que expuestas Al aire Al polvo ¿Sale? Y eso es más práctico Algo muy importante Amigos también En este ambiente Del negocio Es que procuren Siempre tener su veladora Sus santitos En su altar Y siempre antes de iniciar Hay que hacer Una Una oración De que al menos Breve De que Dios nos bendiga Dios bendiga el negocio Porque a final de cuentas Dios es el que nos da La salud Nos da la vida Y nos da la oportunidad De trabajar Y a nuestros clientes Principalmente ¿No? Porque si a ellos No les concede el trabajo Pues ellos no vienen Y no consumen Entonces Ante todo Primero nuestros clientes Que les vaya bien Para que también así En nuestro negocio Prospere Y haya crecimiento Siempre que estemos En la tiendita Amigos Hay que procurar Estar en contacto Con la mercancía Para ver Lo que hace falta Por ejemplo Acá atrás de mí Están todos los anaqueles Y tenemos ya La mercancía Y hay unos lugares Donde están vacíos Ahorita les voy a enseñar Que ya Que ya hay algunos lugares Vacíos Por ejemplo Aquí atrás de mí Ya La maruchan ¿Sí? La maruchan Ya se está Ya se está vaciando Entonces ahorita Vamos a rellenar Ahí las rajas Todavía está Bien Y Así es como Debemos tener Nuestra tiendita Siempre Siempre llena Siempre Limpia Para toda Para toda la Para toda la gente También el día de ayer Nos llegó Un nuevo proveedor Que fue el de Espina Azul Que este Este licor Bueno Este tequila Que Lo pusimos en promoción Bueno Así el tequila Solito Cuesta 70 pesos A precio público Y Lo pusimos Así en paquete Chequense La promoción Es el tequila Azul De un litro El square De tres litros Y el agua mineral De litro y medio Por 100 pesos Chequense amigos Imagínense Este solito Vale 70 Por 30 pesos Más te está llevando Un square De tres litros Y Un agua mineral De litro y medio Está bien la promoción Porque tan solo En algunas tiendas He visto que este Solamente así Solito El tequila 100 pesos O 90 pesos Nosotros lo estamos Poniendo en 70 Y lo estamos Poniendo en paquete Promoción Para que la gente Se lo lleve Este tipo de promociones Son las que traen A tus clientes Bien por su teclita Ya se llevan Sus botanitas Se llevan Sus chocolates O se llevan Otra cosa Digo de una vez Aprovechando Dicen Me llevo Mis sal de uvas O mi café aspirina Para el día siguiente Para la cruda Pero bueno Acá también Este no se los había Yo enseñado Este es un exhibidor Que hice Este lamentablemente No lo grabé Porque La verdad Si no me dio tiempo Grabarlo Pero miren Se los enseño Este igual Lo hicimos Es un exhibidor Casero O sea yo lo hice Lo forré Con papel lustre Blanco Pero por dentro Todo es de Cartón Y es para nuestra Medicina Todo el medicamento Que nos piden Que nos piden Que nos piden Aspirina Café aspirina Benzonatato Quetorolaco Diclofenaco Paracetamón Prácticamente son Las más comunes Pero Los que salen Más son Saldiubas El sal de uvas Y la café aspirina Y la café aspirina Para la cruda Esas son las Las que nos piden Y este El diclofenaco Que es para dolor muscular A veces la gente Amanece con dolor De cuerpo Dolor de brazos De pies Y con eso Aquí tenemos El otro Refrigerador Amigos Donde ponemos Refrescos De otras marcas Como Bicola Recola Peñafiel Si Eso es en el Congelador Ahorita como es temprano Para que enfríen Rápido Porque apenas Los metimos Y en la parte De abajo Tenemos Todo lo que es Cremería Tenemos La media crema Si Que la damos En 14 pesos Esta la damos En 15 La crema Lala De a cuarto Tenemos Aquí El paquete De salchichas De la que vendemos Suelta Queso de puerco Que ya se va a acabar Ya tenemos También Este Longaniza Tenemos Jamón Tenemos Allá Quesillo De este lado Tenemos El agua Que es el agua La scotch Este Tenemos De ese lado Cerveza Agua mineral Tenemos Peñafiel Jarritos Square Recola De tres Y Recola De dos De hecho Esta acá Hay otra Recola De dos Tenemos La mantequilla La mantequilla Iberia El Danone Y Las Limonadas Naranjada Mangada Y Peñafiel De 600 Y ese es Nuestro Otro Refri Dos Refrigeradores Tenemos Este Que es De cremería Y otros Refrescos De otras Marcas Y tenemos El otro Refri Que es El de La coca Así Luce La tiendita El día De hoy Amigos Y vamos A ver Que tal Comienzan Las ventas Miren Aquí ya se En falta Maruchan Lo que vamos a hacer Es rellenar Porque al ratito Como se juntan Los clientes La verdad Es que ya A veces No da Tiempo Si Entonces vamos A rellenar Recuerden Siempre De atrás Hacia adelante Aquí nuestra Caja de Maruchan Y hay que Rellenar Las Nuevas Hasta atrás Y Las grandes Hasta adelante Bueno Aquí nada más Son dos Luego Hacen falta De chile Piquín Bueno De chile Piquín Como todavía Es de la misma Caja No importa Tanto Que queden Ahí En el mismo Lugar Acaban Estas Y de camarón Pues ya no hay De camarón Entonces así Queda Ya rellenamos Quedan estas También ahí Ya hace falta Acomodar Veladora Ahorita vamos A acomodar Con este paquete Que tenemos Por acá Lo vamos a rellenar Unas poquitas Más Para que haya Veladoras Si a veces Dice La gente Estar en la tienda Nada más Es llegar A sentarte A despachar Pero no Tiene su chiste Amigos Tiene Tienes que acomodar Tienes que ir A invertir Tienes que hacer Tu lista De inventario Luego Luego te das Un break Para desayunar Y entonces Pues todo eso Te va Te va Consumiendo Tiempo Entonces Por más que Uno quiera No hacer Nada Pues siempre Hay cosas Cosas Que hacer En la En la tiendita Así es que Si quieren poner Tienda Ya saben Que siempre Hay que estar Haciendo cosas No nada más Es de sentarse Y ya No Todo esto Si lo ven Así llenito Y lo ven Con el refrigerador Con toda esta mercancía Nos ha costado Amigos Nos ha costado Pero es Esfuerzo De todos los días Esfuerzo De De querer Salir adelante De querer Ver crecer Tu negocio Porque esto Esto es De todos los días De hecho Miren Este es el Producto Plus Que también tenemos Estamos ahorita Buscando un exhibidor Para este tipo De memoria Este tipo De memorias Se venden Acá Bueno En muchos lugares Pero acá Preguntan Por estas memorias La La Memoria USB De 32 GB También tenemos Por allá De De 16 GB Si Y Este Tenemos también Memorias Para celular Pero ahorita La verdad Se nos terminaron No he tenido La verdad La oportunidad De ir a invertir Pero Estas memorias Estas memorias Nos las vende Mi tía Que tiene un negocio De tecnología De todos los accesorios De computadora Etc Y pues ella Como ya se los había comentado En otro video Nos da precio Desde un Desde un Producto Ya nos da precio De mayoreo Entonces Si quieren vender Memorias Les recomiendo Ahí en plaza De la tecnología Comprarlas Luego Cualquier persona Que tenga Interés De comprar Me manda Me manda Un correo electrónico Un mensaje Para que les de yo La dirección Y compren En este local Estas memorias De Si quieren vender Memorias USB Micro SD Mouse Todo lo que Lo que es De computación Buenos días Buenos días ¿Tienes cuando te gusta? Si De este lado ¿Te abre? Sí Gracias Gracias Sí, por ser Buenos días Buenos días ¿Tiene tortuar? Si Gracias ¿Qué te hace? Buenos días Ah, las chistes fuego Sí, no, no ¿Traía? Sí ¿Cuántos te dejo? Querían 10 ¿Cuántos te dejo? No ¿Cuántos te dejo? ¿Cuántos te dejo? Eh... Dejenme 12 entonces ¿12? Aja Nada más, ¿verdad? Sí, nada más ¿Verdad? ¿Cuántos te dejo? ¿Cuántos te dejo? Sí Son 12 12 12 13 14 15 14 16 12 Si ¿Cuántos nos da? Sí, sí 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 ¿Cuántos te dejo? ¿Cuánto va a ser? Son cinco tortas, el jamón y el huevo. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Tienes tortas? Sí. Vaya a saludar las tortas. Gracias. Sí, muy bien. ¿Cuatro? Cuatro. Dos, cuatro, seis, dos, cuarenta, uno de fresa y uno de piña, dos marías y dos de canela. ¿Sí está bien? Hasta abajo está la devolución del cuerpo. Ah, perfecto. ¿Eso lo propone a la devolución? Sí. Es que ya entró la competencia, por eso ya no se vendieron las conchas. ¿Cuál? Ya metimos pan. Ah, pero ya vendió queso, ¿no? Sí. Todos se van con el pan carcé. ¿Dani, tienes limones? Sí, doña Reina. Sí. Cuarenta y ocho, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo la de tres litros entregar los de vos? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está nuestra lista de todo lo que vendimos en este día. Miren cómo inició la lista vacía y hoy, ya a estas horas de la noche, ya está llenita nuestra lista. Martes 10 de agosto. Primero, pues las inversiones las tenemos de este lado, que desde en la mañana, recuerdan que estuvimos con el proveedor de coca, tortas, pan, tortillas, barcel, jabón, agua, tortillas, tía rosa, jumex, pan, tortillas otra vez y red cola. Esa es toda nuestra inversión. Esa es toda nuestra inversión. Y chequen de este lado todo lo que se vendió. La lista comienza desde acá. Todo esto es lo que se vendió. Luego, luego da vuelta a la página. Tenemos de este lado. Tenemos de este lado la siguiente lista. Acá continúa todo esto, todo esto, todo esto. Y continúa luego de este lado. Acá continúa la venta, la venta, todo esto. Todo esto, todo esto continúa la venta. Y pasamos a la última página. Que acá tenemos toda nuestra inversión y terminamos hasta acá. Más o menos el aproximado es entre $1,500, $2,000, $3,000. Varía mucho de acuerdo a la cantidad que vemos de este lado. Así es que ya saben, si ustedes quieren que les comparta cuánto se vendió, cuánto vendemos aproximadamente diario. Dejen su like y dejen su comentario para que el próximo video hablemos de eso. De cuánto vendemos al día y cuántas son nuestras ganas. Bueno amigos, pues hasta aquí el videoblog de este día. Espero les haya gustado ver la experiencia desde temprano hasta altas horas de la noche. Cómo fue el momento o cómo son los momentos en que vamos atendiendo este negocio. Inversiones, atender a los clientes, dar buen servicio, estar en la tienda todo el día, levantarse temprano, dormirse hasta tarde. Todas las cosas me gusta que las vean. Se las comparto a ustedes. Aparte de que sepan también los precios de los productos, cómo acomodar los productos. Para que se den una idea de cómo es este negocio. Y recuerda darle like al video, suscríbete a este canal, activa la campanita y compártelo. Con todos tus familiares y amigos y nos vemos en el siguiente vlog. Ya hemos llegado a la meta de los mil suscriptores. Vamos por más suscriptores. Recuerda suscribirte para que seamos después dos mil, diez mil y lleguemos a más de cien mil suscriptores. Nos vemos y hasta la próxima. Chao.